Raimundo Cruz, entrevista a... Mauricio Soleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada, 52 ciudades del país en las aves en ese momento. Mauricio, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes. Hola Raimundo, muy buenas tardes, me da mucho saludarte y como siempre el agradecimiento por el apoyo a nuestro boxeo. Estoy aquí con el campeón, el gran Miguel Cotto, que siempre ha visto a México con mucho cariño. Es alguien que siempre se expresa y quiere saludar antes de abordar, que está a punto de meterte. Te lo voy a poner en la línea muy rápido, Raimundo. Por favor, por favor, Miguel Cotto, muy buenas tardes. Raimundo Cruz, te saluda desde la Ciudad de México. Un placer. Miguel, ¿cómo te sientes para tu próxima pelea? Muy bien, gracias a Dios. Estamos disfrutando de la gira promocional y a finales de septiembre comenzamos el campeón. Miguel Cotto, ¿está en el mejor momento de su vida boxística? Entendemos que sí, entendemos que la visión del señor Freddy Rocha a nuestro equipo, pues, brindó un nuevo periodo de nuevas cosas a la carrera de Miguel. Cuando un hombre como Miguel Cotto ha ganado todo, todavía aspira a tener más campeonatos, ¿no es suficiente con lo que ha ganado Miguel Cotto? Cuando están acostumbrados a trabajar fuerte, pues, es difícil no hacerlo. Entiendo que todavía tenemos ganas de trabajar, de seguir en el boxeo, tenemos deseos y más que nada sentimos un renacer en Miguel Cotto. Todos han visto el cambio de Miguel Cotto los pasados años, así que todavía hay Miguel Cotto para un rato. En la pelea contra el Canelo Álvarez va a haber un triunfador, indudablemente. ¿Quién va a ser? Indudablemente, nos dirigimos a Los Ángeles el 25 de septiembre a comenzar nuestro campamento y trabajaremos fuerte para obtener la victoria. Sin duda, la obtendremos el pasaje el próximo 20 de noviembre. No importa si es por knockout o por decisión o va a haber knockout. Miguel Cotto debe de saber que en México somos muy aficionados al boxeo y seguimos muy cerca a los grandes campeones. ¿Qué le dice Miguel Cotto a la afición mexicana? 52 ciudades del país se enlazan en este momento a todo lo largo del territorio nacional. ¿Qué le dice? Así, México también quiere mucho a Miguel Cotto. Miguel Cotto, a lo mejor de las suertes. Ojalá que sea una extraordinaria pelea y que gane, por supuesto, lo mejor. Gracias, buenas tardes. Gracias. Ahí está Miguel Cotto, nos los pasa Mauricio. Miguel Raybundo. Oye, pues agradecidísimo. Imagínate tener en el teléfono, en la línea, al campeón mundial. Imagínate. No, el programa es de un mes. Y ustedes son los que están en el mundo. Se está cortando un poquito la llamada. ¿Me escuchas bien, Mauricio Soleimán? Sí, 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 perfectamente. Mauricio, ¿estás en dónde en este momento y a dónde te diriges y qué esperas de la próxima pelea? Estamos en Nueva York, de camino a Puerto Rico. Para terminar esta pelea, va a ser sin duda alguna la pelea del año de la década. Década y una de las grandes de la historia, sin duda, porque tiene todos los componentes. Siempre que un mexicano, un puertorriqueño, están arriba del ring, es garantía de que la pasión, el corazón, al momento que suena la campana, es lo único que queda. Y el que quiera, más el triunfo es el que se la va a llevar. Peleas épicas, México-Puerto Rico. Oye, ¿cómo ves al Canelo Álvarez? Recuerdo en la gloria de este tu padre, lo que alguna vez le dijo al Canelo, qué certeza tuvo tu padre. ¿Cómo lo sientes ahora al Canelo? ¿Está en su momento? Sí, yo siento que esa derrota ante Mayweather le dio la experiencia que algún día necesitó, que no tuvo un gran momento para estar por el campeonato medio y que será una pelea espectacular, donde estará México, donde estará Puerto Rico y estará todo el mundo al pendiente, porque no puede haber una mejor pelea que el 21 de noviembre. Como bien dices tú, la pelea del año y quizá la pelea de la década, porque tuvimos la de Mayweather, Pacquiao, pero dejó mucho que desear. Creo que esta sí va a ser una pelea de aquellas que van a marcar historia. Oye, te quiero comentar, Mauricio, un enorme reconocimiento. Has tomado el Consejo Mundial de Boxeo y lo has hecho no bien, creo que estupendamente. Yo te digo a ti que eres el huésped del mundo, pero afortunadamente estás llevando a muy buen nivel o a alturas bastante importantes el Consejo Mundial de Boxeo. Enhorabuena, Mauricio, estaremos en comunicación. Como siempre, un gusto saludarte y muchas gracias por este apoyo que nos diste ahorita con el campeón Miguel Cotto. Muchas gracias, Raimundo. Mucha suerte y espero vernos muy pronto. Por acá te esperamos. Ya sabemos que eres, te digo, huésped del mundo. Nosotros estamos en la Ciudad de México. La mejor de las suertes. Mucho éxito. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.